Bueno, dice, haya la inversa de 7, 3, 2, 1. ¿Cómo han enseñado la inversa de una matriz? ¿Con un sistema de ecuaciones? ¿Y ahí cómo está? ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál prefieres tú? ¿Es la inversa? ¿Y la de 3 por 3 cómo la hace? ¿Una matriz inversa de otra es el multiplicarla? Da esto, ¿vale? Da la matriz de identidad. Entonces, si la pones así, solo tiene que ser P, A, B, C, D. Haces la multiplicación. Esto sería 7A más 3C. 7B más 3D. 2A más 1C. Y 2B más D. 1, 0, 0, 1. Y te quedan dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitos. Uno para la A y la C sería 7A más 3C igual a 1. 2A más C igual a 0. Y el otro. 7B más 3D igual a 0. Y 2B más D igual a 1. Aquí puedo despejar la C. Sería menos 2A y sustituirla arriba. 7A menos 6C igual a 1. Con lo cual C sería 1. Digo. 7A menos 6A sería A1 y C sería menos 2. Y de aquí puedo decir que D es igual a 1 menos 2B. 7B más 3 menos 6B igual a 0. Con lo cual B sería igual a menos 3. Y D sería 7. O sea que la inversa sería ABCD que es A1. B menos 3B menos 3C menos 2 y D7. Efectivamente, si tú multiplicas esta por esta, te da 7 menos 6, 1. Menos 21 más 21 es 0. 0, 1. Es la matriz de entidad. Pero. Pero.